Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como ya vieron en el título de este video, hice este tutorial de ceja, que la verdad no soy maquillista. Yo no sé maquillar. Solamente me maquillo yo. Pero la verdad es que a ustedes les encanta mi ceja. Siempre me han dicho, oye Fabián, ¿cómo lo haces? Oye Fabián, ¿cómo te la pintas? Oye Fabián, qué bonita tu ceja. Y la verdad es que, pues sí me gusta pintarme la ceja. Me encanta. Yo creo que, no creo, siempre he dicho que la ceja y las pestañas es el marco de tu cara. Entonces, siempre recibo mensajes en Instagram y en Facebook de que, qué bonita ceja. Oye, enséñanos a pintárnosla. Oye, ¿cómo lo haces? ¿Qué productos usas? Y pues bueno, la verdad es que no se utiliza absolutamente nada fuera de lo común. Y pues bueno amigos, si ustedes quieren aprender a pintarse a la ceja como yo y quieren pasar de esto, a esto, quédense y sigan viendo este video. Ok, bueno, pues miren, primero para empezar, este, bueno, no sé por dónde empezar. No soy muy bueno explicando, pero bueno, vamos. Mi ceja natural, así es, esta es mi ceja natural. Si tengo tupida la ceja, si tengo suficiente ceja, solamente me quito los pelitos para darle forma y ya me la relleno yo con este, con el producto. Yo anteriormente me la maquillaba con polvo. Tengo un polvo que es de Level, que este me encantaba, que ya no tiene nada, amigos. Miren, esto ya no tiene absolutamente nada. O sea, pero se lo sigo utilizando porque con esto me agarro un poquito de la cera que tiene por aquí y pues ya me la relleno. Pero hace como un año y medio, dos años, este, pues compré una pomada que yo vi que a una amiga se la pintaba súper padre con una pomada y le quedaba muy bonita. Y me compré esta de Elea Girl, ya está, viejita. Pero la verdad es que es muy buena, muy buena esta pomada. Es en el tono dark brown. Por ahí se lo voy a poner. Hoy no se ve. Bueno, entonces me compré esta pomada y ya tengo yo casi dos años que no me la acabo en la pomadita y también me apoyo un poquito con el polvo. Este, algo que les tengo que decir y que tengo que tener bien claro, bien claro, es que para ponerte pintando la ceja tienes que tener las herramientas adecuadas que no son absolutamente nada, amigos. Es, por ejemplo, a cada gusto de las personas. Hay personas que se la pintan con lápiz, que yo no puedo pintarme la ceja con lápiz, no sé maquillarme la ceja con lápiz. Y tengo amigas que se la pintan con lápiz increíble. Este, ya sea con polvo o con la pomada. Yo me la pinto con la pomada y pues es muy fácil, la verdad. Este, yo porque pues ya tengo mucha práctica y muchos años, pero este, al igual como ustedes, yo me les voy a pintar y parecía payasito. Pero este, me encantaba. Esta es una brocha de ángulo, creo que se llama, es de la que están delgaditas, que son para la ceja, que tiene aquí el cepillito y que tiene aquí este, pues ahí está sucia. Este, que es la brochita especial para la ceja. Yo recomiendo que si quieres aprender a pintarte la ceja, tengas este, pues el producto que vayas a ocupar o el que más te guste a ti, lápiz, polvo o pomada. Les digo que yo utilizo esta pomada, que a mí me encanta, adoro esta pomada. Y se me hace muy padre, muy manejable. Y, y, y tiene que tener, o sea, esto sí o sí, una brocha para la ceja de la de ángulo, que esté bien finita, bien finita. Este, para que así puedas realizar la ceja mucho más fácil y mucho más, más rápido. Y, pues bueno, ya teniendo en cuenta que tienes que tener esas dos cosas, eh, para podértela hacer, pues bueno, es muy fácil, amigos, la ceja. Obviamente tienes que tener práctica y práctica para poder realizar y lograr, pues tu, este, tu objetivo, que es pintarte la ceja a tu manera y a tu gusto. Yo, como ya vieron, que ya les enseñé, esta es mi ceja natural, ya tengo la forma. De hecho, este, si hay como unos botitos por aquí, pero pues solamente, pues me la relleno para que sea muy padre. Y la verdad, me encanta pintarme la ceja. Me fascina. Es algo que yo no puedo salir a la calle sin pintarme la, la ceja. Esta brochita es buenísima porque es muy delgadita y esa te ayuda a que rellenes todas las orillas, todo el marquito y sea más fácil. Eh, yo le di, yo, yo os lo voy a decir así de mi manera para que ustedes lo puedan entender porque, este, no soy bueno explicando y, pues nada, miren, metemos la brochita aquí a esto. La verdad es que si se seca un poco, yo lo meto al microondas 10 segundos para que se haga un poquito más manejable, pero, pues ahorita, este, así ya lo agarré. Y, con la brochita, ya con producto, que miren, está bien cochila, verdad. Pero bueno, este, a ver si, a ver si pueden alcanzarme a ver. Ahí, eh, disculpen las ojeras. Las ojeras de la pandemia. Aquí con, con la brochita, este, vamos a hacer lo siguiente. De esta manera, yo lo hago siempre porque para mí es mucho más fácil y se me hace, este, lo más rápido y lo más entendible. ¿Qué vamos a hacer? Yo siempre empiezo por la parte de abajo, del inicio de la ceja, miren. Aquí, como yo ya tengo forma, empiezo con una rayita y empiezo a pintar. Una rayita. ¿Vieron? Ahí se ve. Esa rayita la voy a extender hasta el final. Todo desde el final. Si ven, este, está como que un poquito más metida, pero si, si, si lo hago así, se ve como, como si estuviera un poquito chueca. Tienes que tener el espejo de que, o sea, literal, aquí, aquí de frente, aquí de frente, para que te puedas maquillar la ceja y te quede, eh, pues, derechito. Entonces, yo lo que hago es esto, posicionando la brocha súper bien. Este, agarro donde me quedé y le sigo, le doy vueltecita y termino. Y ahí está. ¿Vieron? Ahí está el marco de la parte de abajo y posteriormente me voy arriba. No empiezo desde el principio porque tenemos que dejar esta parte sin producto, con el producto que te queda restante. Entonces, yo empiezo más o menos como un poquito más adelantito de la mitad de la ceja. Entonces, empiezo por acá. Y aquí es importante que tú te des cuenta cómo quieres que te quede la ceja, si gruesa o delgada. A mí me gusta así como, tal como yo la tengo. Este, aquí empiezo. Le doy, le doy. Ya llegué a la esquina. Ya, ya vieron? Y de la esquina, sí se ve un poquito chueca, pero aquí la acomodo. Y regreso. Regreso y junto con la otra esquina. Ahí está. ¿Ya vieron? Así quedó. Esto solamente lo empiezo a recorrer. Esto lo empiezo a pintar y a rellenar con lo que tengo la brocha. Empiezas a rellenar, a rellenar. Y esto lo empiezas a jalar para enfrente. Difuminándolo poco a poco. Y, pues bueno, rellenando el resto. Así más o menos. Yo les digo que ocupo este colorcito que tengo negro para ponerle al final de la ceja. Lo maquillo un poquito con negro. Esto es lo que es la puntita del final. Lo empiezo a rellenar de negro. Así. Y acá con mucho cuidado abajo, empiezo a rellenar un poquito. Y empiezo. Y ahí va quedando la ceja. Esto que con lo que pronto que me queda, les digo que empiezo a rellenar. Esto lo empiezo pues a subir por aquí. Todo es difuminando, difuminando, difuminando. Y esto lo arrastro para enfrente. Y difumino, difumino, difumino. Y así, y así, y así, y así. Y, pues, ahí quedó. Me quedó un poquito gruesa, pero a mí me encanta la ceja. Así. Si ven la diferencia... A ver, déjame buscar la brocha. Aquí está. Tengo esa brochita que, con esta, la... Ese cepillito, empiezo a difuminar un poquito lo que es la parte de delante. Para que no esté tan, tan marcada. Así. Peino y difumino. Y así me quedan las cejas. Si ven la diferencia, que es... Ay, sorry. Si ven la diferencia, es totalmente enorme. Mi ceja sin pintar y mi ceja pintada. Obviamente, si la quieres un poquito más ya más bonita, más estilizada, pues aquí con un corrector y una brochita, aquí le pones por abajo y por arriba y le empiezas a pintar, a delinear un poquito más con la base. Y, pues, te queda, pues, más bonita. Eso yo ahorita no lo hago, no me gusta hacerlo. Me gusta dejarlo así. Pero, pues, ahorita lo vamos a hacer también para que vean cómo queda. Déjenme pintarme la siguiente ceja y ahorita regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! Y, pues, bueno, amigos, ya regresé y ya me pinté la otra ceja. La verdad es que las cejas nunca van a ser iguales. No se vayan a mortificar, no vayan a decir, ay, es que no me quedan iguales, las cejas nunca van a ser iguales. Yo, por lo regular, siempre me queda una más arriba que la otra, uno como es pico que la otra, pero para mí me encantan como me quedan. Es cuestión de práctica, como siempre se los he dicho. Es muy fácil el hacérselas. Es muy fácil, es muy sencillo. A lo mejor hay personas que no tienen tanta ceja como yo, o tienen muy poquita, pero, bueno, es a base de prácticas. Si no practicas, nunca vas a aprender. Entonces, yo te invito a que, pues, practiques, que primero que cumples lo necesario, que es una brocha o con lo que te vayas a pintar, pero que practiques y practiques. Un día que no tengas nada que hacer, ponte a practicarte a tu ceja y te lo prometo, te lo prometo que vas a aprender. Ponte a ver tutoriales, uno u otro, y vas a ver que te lo vas a aprender. Y bien rápido y es bien sencillo, y vas a decir, Fabián tiene toda la razón. Es muy fácil. Pero siempre y cuando tengas las herramientas necesarias, que la brocha, la pomada, el polvo, o con lo que te vayas a pintar, pues yo así me las pinto, así me quedan siempre. Como les digo, hay personas que, pues, bueno, con la base o con un corrector limpian lo que es las orillas. A mí no me gusta hacerlo, me gusta dejarla así, pero se ve un poquito más estilizada, se ve más limpia, se ve más bonita, pero pues a mí me encanta hacerla así. Y pues esta es mi ceja. Ah, otra cosa que hago siempre es esto, espérenme. Ya regresé. Otra cosa que hago siempre, como les digo, es que, por ejemplo, con mi rimel, que yo uso el de Yuya, que está increíble este, está padrísimo, me encanta. Para las personas que son como yo, que somos muy láseos y que las pestañas nunca se quedan quietas. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que me rizo las pestañas, que por lo regular siempre voy a que me hagan el lifting, el permanente, para no estar todo el tiempo con el enchinador y que se me caigan las pestañas. Pero me pinto mis pestañas con este rimel de Yuya, que es buenísimo porque no te las baja. O sea, hay veces que te lo enchinas, te pintas con el rimel y el rimel te las baja. Este rimel se los prometo que no se los baja y está increíble. Pero bueno, X, es otro tema. Yo siempre, siempre, siempre que termino de pintarme las ceras, siempre le doy una pasadita con el cepillito este y las peino así más o menos. Obviamente que no tenga tanto producto, porque este paso lo hago, este paso lo hago cuando me pinto mis pestañas, que estoy pintándome mis pestañas, que ya terminé de pintarlas y ya no agarro más producto, que ya se ve casi todo el producto aquí en las pestañas. Con el resto, con el restante de esto, entonces empiezo yo a peinar las pestañas, las pestañas, a peinar las cejas con este y pues hace un efecto muy padre también. Siempre lo hago. Y pues ahí más o menos queda. Voy a hacer, a ver cómo me sale, porque hace mucho que no lo hago. Voy a limpiar, voy a limpiar las cejas con la base. Yo utilicé esta base de Maybelline, la Fit Me, que es buenísima, que mi amiga Paola, Paola me la recomendó, que le mando un beso a mi amiga Paola, si es que me está viendo. Y pues bueno, con esa brochita, que tiene que ser con una brochita de lengua de gato, pero pues yo no tengo, les digo, porque pues yo casi nunca hago este paso. Pero pues tengo otra ceja de ángulo, que es de la ceja que ya está un poquito ya, ya paseada. Entonces, limpiamos con esta brocha. Oh, ya ve cómo me sale. Así más o menos, amigos. Oh, es que está despeinada. Despeinada. Oh, ya ve cómo me sale. Oh, ya ve cómo me sale. Y ya está. Y pues bueno, nos vamos con el otro lado. A ver cómo nos va. Y con los deditos, pues difumino el producto que quedó. Ahí con los deditos lo difuminamos. Para que, como se vea, tanto me voy a ayudar. Si se pasa como yo aquí, por ejemplo, que con la brochita. ¿Se llena? Un poquito, un poquito, agarra un poquito el producto. Y no pasa nada. Ahí está. Ahí están las dedos. Y pues se ven un poquito más finitas, más pintadas. Miren, por aquí se aprecia un poquito más. Y así pues prácticamente es como me las maquillo. Esto es todo lo que yo hago, amigos. La verdad es que es muy fácil. Es, como les digo, práctica, práctica y práctica. Los invito a que pues lo hagan. Y pues si les gusta este video, denle like, coméntenlo, compártanlo. Y pues bueno, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Que estoy en Instagram como arroba Fabián Murillo Oficial. Y en Facebook, Fabián Murillo. Espero que les haya gustado este video rapidito. Les mando muchos besos. Los quiero mucho. Gracias por todo el apoyo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.